¿Qué es la política argentina? ¿Qué es la política argentina? Incluso el día mismo que uno se acercó a Federico Pinedo a saludar y uno lo saludó muy bien. No caigo en esas cosas y me parece que es una persecución por portación de apellido por parte de ellos. No sé cuál es el temor y el miedo que uno esté ahí. Y me parece que tiene que ver quizás con revanchas personales del propio Monzó, que crees que fue Kirchner quien lo echó de ministro de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y fue el propio Scioli quien le pidió la renuncia cuando estaba contento con su gestión. Entonces creo que lo que tiene que hacer, en vez de hacer el circo mediático, de tapar los despidos de cientos de personas. Y lo más terrible de esto es el ambiente de hipocresía que se vive en ese lugar. Porque cuando lo fui y estuvimos en la jura, realmente uno escuchó que todos los presidentes de bloques elogiaban la tarea de Julián Domínguez. ¿No? Estolvi dice, no es diferente el presidente de los bloques, más allá del tamaño y del porte que tuvieran. Nadie habló de ñoquis ese día. Referiéndose a Julián Domínguez. Nadie. Nadie. Más bien fue resaltado su perfil conciliador, de buen trabajo. La verdad es que uno nunca lo escuchó. Sí, después también cuando el nuevo presidente citó el Martín Fierro de la Cámara, ¿no? Que seamos unidos, de diálogo y actúa de esta manera. Creo que lo que acá pasa es que se dice una cosa. Obviamente se sostiene en un anclaje mediático que ya es obsceno en todos los lugares. Pasa uno a ser el responsable o usurparo, que yo no me estoy peleando por ninguna oficina. Ni por ningún despacho. Hubieran mandado simplemente la notificación que tenían que mandar. Hubiéramos hablado, conversado el por qué o el no por qué o cuáles son los argumentos más o menos. Y se hubiera resuelto de manera. No se puede entrar a la oficina de un diputado nacional. Sea yo o sea quien fuere. A vos te había asignado ese despacho el primero de diciembre del año pasado, la antigua gestión. Era un despacho, que hay que decirlo, que ocupaba anteriormente Díaz Bancalari, que es un diputado del Frente para la Victoria. Para decirlo de este modo. Habría papeles seguramente de los compañeros que están trabajando. Entrar a esa manera es innecesario. Me hacía como por un minuto que Julián Domínguez se le hubiera ocurrido entrar a la oficina de Laura Alonso aduciendo que no la limpiaba. O que esté vacía o no esté vacía no es el hecho. Puedes aducir cualquier cosa. Es de Quine, no es si está vacía, si hay un andamio más o un andamio menos. Además hay una cuestión legal que tiene que ver con el despacho de un diputado, es el domicilio de un diputado. Bueno, pero bueno, acá este tipo de cuestiones para ellos pareció. Pero sinceramente digo, si esto lograra que bajaran los precios, si esto lograra un montón de cosas más, es bárbaro. Si lograra que me resaltara la figura llena de turistas, es bárbaro. Sacame todas las oficinas que quiera. Si lograra que respeten a las provincias en la coparticipación y no le den todas a la capital federal, sacame lo que quiera. No me importa. Pero lo que vos lo que tenés que hacer es respetar. Si vos hablás tanto del respeto de la boca para afuera, por más que te encubras, digamos, en esa manta mediática que cubre a todo el oficialismo hoy, en cuanto a canal uno pueda poner la televisión, se solucionaba. Entonces, como no los asiste la razón, se ponen más agresivos. Bastaba con una notificación al bloque. Había maneras de hacerlo llegar. Entonces creo que lo que se hizo es innecesario. Y obviamente después estos argumentos, después uno un grupo, uno este. Bueno, yo no puedo elegir los títulos, ni deseo, ni quiero de ningún medio. Y bueno, y la gente que saque su conclusión al respecto a la información con la que decida contar, sacará su conclusión. Yo no puedo hacerme cargo del mambo de los demás.